¿Te imaginas salir a la calle con miedo porque un francotirador anda suelto practicando tiro con personas al azar de la calle? Prepárate para escuchar esta macabra historia. El 2 de octubre del 2002, todo Washington viviría un auténtico terror. Uno que atemorizaría a todo un país, y no precisamente por el mes de las brujas. No, no, no. Esto sería por un francotirador que tenía como objetivo a toda la población civil, y cuyo paradero era todo un misterio. Esta historia comienza un 2 de octubre del 2002, cuando James hacía sus compras, sintió un dolor en su pecho para desplomarse segundos después. El hombre había recibido un disparo al quemarropa. Un atestigo de lo ocurrido llamó a la ambulancia, pero el hombre no logró sobrevivir. Lo increíble es que la mujer que vio todo no pudo dar ni una pista, el disparo había salido de la nada. La policía dedujo rápidamente que se trataba de un arma de alto calibre accionada a larga distancia por la gran herida de la víctima, presumiblemente de un francotirador. También fueron más allá al demostrar que el arma era un rifle Boss Master, y tampoco pudieron determinar alguna motivación del homicida. Al día siguiente un hombre que podaba el césped fue alcanzado por un disparo, cuando apenas asimilaba lo ocurrido. 37 minutos después un taxista también fue baleado. Una hora después nuevamente Sara Ramos fue impactada en la cabeza mientras esperaba el bus. Luego otra mujer llamada Lori Rivera, y por último el mismo día, Pascal Charlotte, mientras caminaba. Todos con un mismo común denominador. Habían sido alcanzados a distancia con un rifle Boss Master, y por supuesto ninguno tenía alguna motivación especial para ser atacado. Como era de esperarse, nadie vio nada. Solo mencionaron el avistamiento de una furgoneta blanca e irse de una de las escenas del crimen. En este punto ya se había involucrado el FBI, la policía del condado y el SWAT. El miedo fue generalizado, incluso las personas solían estar solo en zonas a cubierto, y otros caminaban y corrían por la calle en zigzag. Las líneas de emergencia no paraban de sonar, muchas personas daban testimonios falsos o imprecisos. Ya el FBI había descubierto que el tirador se posicionaba en paralelo a las víctimas, por ende, era muy posible que lo hiciera desde un vehículo. El 4 de octubre en Virginia, una nueva persona fue impactada. Afortunadamente sobrevivió, y nuevamente un testigo afirmó haber visto una furgoneta blanca. Las autoridades estaban preocupados porque aún no tenían una pista sólida, mientras que el tirador seguía atacando de forma indiscriminada. El 6 de octubre, Tania llevó a su hijo de 14 años a la escuela. Cuando el adolescente se bajó, recibió un impacto de bala en el estómago. La madre, que además era enfermera, inmediatamente llevó a su hijo al hospital. Casi de milagro sobrevivió. Este nuevo atentado mandaba un mensaje claro. El homicida no estaba distinguiendo ni raza, ni sexo, ni edad al momento de escoger víctimas. El FBI inspeccionó la zona del atentado del menor, y en un bosque cercano encontraron un casquillo de rifle Boss Master y una carta de tarot de la muerte pegado a un árbol con un mensaje. Para ustedes, señores policías, llámenme Dios. No informen esto a la prensa. Dos días después, el 8 de octubre, dos nuevas personas fueron heridas de muerte en dos gasolineras distintas en Virginia. La policía era consciente de que cada día que pasaba sin apresar al asesino, era una vida que se podía perder. El 14 de octubre, Linda fue herida de muerte por un disparo en la cabeza. Ella trabajaba de analista para el FBI. Para este incidente en particular, un hombre aseguró haber visto con sus propios ojos como un árabe disparaba a la mujer para seguidamente irse en una furgoneta blanca. Algo que hizo que la policía cordonara la zona buscando más específicamente una furgoneta. Recordemos que había pasado apenas un año desde el 911, por lo que no era descabellado relacionar los autores. Distracción que dificultaba la investigación. El sábado 19 de octubre, Jeffrey casi fallece luego de recibir un disparo en el estómago. Al revisar nuevamente la zona, encontraron un cartucho del mismo rifle y una nota que decía. Para ustedes, señores policías, llámenme Dios. Hemos intentado contactar con ustedes para empezar a negociar, pero los que nos atendieron, nos tomaron por mentirosos o bromistas. Y por no responder, ustedes han perdido cinco vidas más. Si detener la matanza es más importante que negociar, entonces deben atender a nuestras demandas. Seguido a esto, dijeron que debían depositar 10 millones en el Banco de América, para poder retirar en efectivo desde cualquier cajero del mundo con una tarjeta que debían crear y habilitar. Finalizando con que los contactaran desde un número de un restaurante. Teniendo como límite de tiempo hasta el lunes, si intentaban detenerlos, seguirían con sus atentados, recordando que ni los niños estaban a salvo. Otra cosa que mencionó, era que ellos fueron responsables de un asalto en una licorería que terminó con la vida de una mujer. Algo que les cuadraba a la policía, ya que nunca encontraron al responsable de ese incidente. Al día siguiente, efectivamente se hizo la llamada. El hombre que habló, exigía ahora que dijeran que habían arrestado a los responsables a la prensa, y que esperaban el dinero al otro día. Aquí es cuando una pista sacada de la nada sería fundamental para el caso. ¿Recuerdan el atentado en la licorería? Bueno, el sospechoso dejó caer una revista de entusiastas a las armas de fuego, y en la que había una huella que tuvo una coincidencia con un chico de 17 años llamado Lee Poith. Un jamaiquino que parecía no encajar con lo que estaba pasando. La inteligencia hizo lo suyo, por lo que relacionaron a este hombre con otro que había sido la conexión para su llegada a los Estados Unidos. Este era John Allen Muhammad, quien sí encajaba con lo que buscaba el FBI. Y sus sospechas se confirmaron cuando un amigo de John escuchó la grabación de la llamada hecha por el sospechoso, confirmando que se trataba de él. Además dijo que se había mudado recientemente a Washington, y que poseía una Boss Master. John, nacido en Luisiana, Estados Unidos, cuando era niño, perdió a su madre y su padre lo abandonó, por lo que fue criado por su abuelo y una tía. Después de graduarse, John ingresó a la Guardia Civil, donde se casó y tuvo a su primer hijo. Años más tarde se divorció e ingresó a las fuerzas militares de su país, en donde sus habilidades con el francotirador lo hicieron destacar enormemente. Al poco tiempo se convirtió al Islam y se volvió a casar, en cuya relación tuvo tres hijos. Era un padre ejemplar, que no quería que le pasara a ellos lo mismo que le pasó a él. En 1994 participó en la Guerra del Golfo, suceso que lo marcaría para siempre. Cuando regresó, lo hizo con estrés postraumático y con un fuerte odio a su país y su ejército. Esto desencadenó en problemas de ira, por lo que se volvió a divorciar en 1999. Su esposa se llevó a los niños y solicitó una orden de alejamiento, algo que no iba a permitir. Así que tomó a los niños y viajó a una isla en el Pacífico llamada Antigua. Allí es donde conoció a Lee, de 14 años, niño que tenía un pasado similar a él, por lo que simpatizó rápidamente. Al poco tiempo regresó a Estados Unidos con sus hijos, ya que no tenía la mejor situación económica allí. No sin antes prometer que traería a Lee y a su madre cuando pueda. Al llegar a Washington, la policía le quitó a sus hijos y los devolvió a su madre. John estaba destrozado, no tenía nada que perder. Cuando pudo trajo a Lee, rápidamente ambos pasaron a vivir en albergues. John lo entrenó en armas y en ejercicios militares. También fortaleció su devoción al Islam, lo que lo llevó a cambiar su apellido de Williams a Muhammad, por su afición a dicho líder que devastó a Nueva York en el 2001. Que además, siempre pensó que Estados Unidos lo tenía merecido. John inició a su aprendiz Lee, ordenándole que ultimara a una amiga de su ex en una licorería. Pasaron varios días y meses en los que el dúo empezó a reunir dinero debido a múltiples robos y muertes por todo el país, para poder empezar con su plan final. El 22 de octubre, Conrad Johnson fue la siguiente víctima. Ahora el FBI buscaba a los sospechosos sin revelar datos. También comprobaron que no poseían una furgoneta blanca, sino un automóvil Chevrolet azul. Si bien se intentó manejar un bajo perfil para evitar poner en alerta a los sospechosos, un policía cometió un error y filtró el vehículo a la prensa, lo que obligó a las autoridades a revelar completamente las identidades de Lee Boyd y John Muhammad. Tan solo seis horas después de la divulgación, el 24 de octubre, un testigo afirmó ver el automóvil en cuestión en el estacionamiento de un motel. Rápidamente las autoridades acordonaron la zona y enviaron a un equipo SWAT, que efectivamente encontró a los dos hombres durmiendo, arrestándolos en el acto. Una revisión exhaustiva reveló que el auto carecía de cojinería trasera, permitiendo que una persona pueda recostarse de tal forma que con la ayuda de un orificio en el baúl, pudiera disparar sin ser descubierto, lo que explicaría la dificultad de ser detectados, aún con varios testigos. Además, se encontró el fusil Boss Master. El miedo y la zozobra de todo un país había terminado. Los sospechosos estaban finalmente bajo control. En el interrogatorio, Lee manifestó ser el culpable de todo, para luego decir que era broma, que solo se enorgullecía de haber acabado con aquella mujer en la licorería. Todo un verdadero psicópata. Otra cosa que revelaría sería su verdadero plan. Este consistiría en hacer un caos en todo el país, para así reclamar el dinero y recuperar a sus tres hijos, para luego irse a Canadá. Y ahí, hacer un ejército de 75 hombres y 75 mujeres, que invadirían a Estados Unidos, y así formar un nuevo país. Bastante loco, la verdad. Aspiraciones que solo un desequilibrado mental podría imaginar. Nunca se determinó quién era el que disparaba y quién conducía. Por su parte, John se declaró inocente y no dio ninguna declaración. El 9 de marzo del 2004, John fue sentenciado a muerte, y el 10 de noviembre del 2009, finalmente ejecutado por inyección letal. Al joven Lee, el 18 de diciembre de 2004, se le declaró como inestable, por no poder diferenciar claramente lo que está bien de lo que está mal. Sin embargo, eso no lo salvó de una sentencia de cadena perpetua, ya que era menor de edad cuando cometió los delitos. Como dato extra, ¿se acuerdan del hombre que afirmó haber visto a un individuo árabe que disparó y luego huyó al interior de una furgoneta blanca? Bueno, la verdad no sé qué era lo que había ingerido, o qué síndrome del protagonista tenía, pero mintió totalmente en lo que dijo. Ejemplarmente, fue sentenciado a seis meses de cárcel, cuando se le vio salir de un centro comercial, tres minutos después del disparo. Lo que demostró la clara obstrucción a la investigación, que evitó una posible aprehensión anticipada. Ya que se dice que John y Lee fueron detenidos en un retén, pero dejados seguir rápidamente, pues no iban en una supuesta furgoneta blanca. En pocas palabras, estropeó todo. Esto sin duda me recuerda al caso de David Katz, un chico que solo por perder en un videojuego, planeó acabar con todos sus compañeros usando una mira láser. ¿Qué pasó? Si quieres ver el video entero, aquí te dejo el enlace. Pero antes, recuerda que no todo es psicosis. Cuídate.